venía desde la época de Salinas, había estado precisamente en Comunicación Social, nada que ver con Jesús, con Salinas, y había estado de gobernador en Aguascalientes. Y saben, una vez me dijeron, es que ustedes defienden a los maestros, estábamos en la oposición, porque quieren que se sigan vendiendo las plazas, y les contesté, no, el único que vende las plazas es Soto, porque cuando fue gobernador de Aguascalientes, vendió la plaza de toros de Aguascalientes. Entonces, así como Claudio, sin autoridad moral, entonces, una campaña de desprestigio, generalizar resultados. Así, rápido, 12.200.000 estudiantes reciben becas, 12.200.000 estudiantes de familias pobres. Inversión, casi 100.000 millones de pesos. Más exacto, 96.000 millones de pesos. Nunca se habían entregado estas becas. Segundo, 66% de las escuelas, hasta ahora, pero vamos a llegar al 100, sobre todo de las más abandonadas, han recibido presupuesto para su mantenimiento, de manera directa, las sociedades de madres y de padres de familia. Tercero, algo que es muy importante, ya se están elaborando los nuevos libros de texto que se van a utilizar en el próximo ciclo escolar, con los nuevos contenidos, con educación científica, pero humanística. Nada que ver con el pensamiento neoliberal o neoporfirista, conservador, corrupto. Nada, 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 eso no les gusta a los conservadores. No les gustó en la época de que el presidente López Mateos, un buen presidente, decidió entregar los libros de texto, gratuitos. Hubo manifestaciones de los conservadores en contra. Y el tema cuatro, aumento salarial, promedio 8.2, pero algo que es muy importante. Ningún maestro va a ganar, ningún trabajador de la educación, menos de 16 mil pesos mensuales. Van a ganar lo mismo que gana un trabajador en promedio de los que están inscritos en el Seguro Social. Esto va a significar un incremento considerable porque había el año pasado, que ya hicimos este ajuste, antes o hace un año, el promedio de sueldo de un trabajador del Seguro Social era de 12 mil 500 millones, 12 mil 500 pesos mensuales. Pero había maestros que ganaban 8. Entonces decidimos que ninguno ganara menos que el promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. En ese entonces, 12 mil 500 pesos mensuales. Pero del año pasado a este año, a ver, ¿por qué no pones la gráfica del promedio de sueldo de los trabajadores al servicio del Seguro Social? Que son como 21 millones 800 mil. Entonces el promedio ahora ya es 16 mil pesos. Y claro que hay maestros, muchos maestros, miles de maestros ganando menos que eso. Entonces ya decidimos que mínimo es eso. Claro que el que gana más va a tener también aumento, pero nadie va a ganar menos de 16 mil. Todos, todos. En general vamos a hacer los acuerdos con los gobiernos estatales con ese propósito. Esto nos va a significar una inversión que no gasto de 42 mil millones de pesos adicionales. Beneficio de los maestros. Sí, lo que es el salario, básicamente. Sí, pero es para todos. O sea, es que ellos son los que más se van a beneficiar. Los que ganan menos, precisamente. Esos son los que... Es esto, mío. Es que andaba por aquí. Les decía yo 12, ¿no? Sí. Pero ahora está acá. Entonces, es como un mínimo. Y de aquí para arriba. Entonces, por eso no hay, no hay problema. Ah, pero ¿qué ha pasado? En correspondencia. No hay paros. No se deja de dar clases. Los maestros siempre actuando de manera responsable. Maestras, maestros. Es una relación distinta. Completamente. Y esto lo vamos a seguir manteniendo. Y los de la CENTE, pues son también muy bien tratados. ¿Cómo nos vamos a olvidar? Que cuando estaban imponiendo la mal llamada reforma educativa, pues todos los maestros estaban inconformes, pero estaban inconformes sin movilizarse. Y los únicos que se movilizaban eran los de la CENTE. Y eran los que recibían los garrotazos y los que iban a la cárcel. Entonces, por eso les tenemos que tener mucho respeto y atención a ellos, a todos. Claro, yo también entiendo. Ellos no pueden ser gobiernistas. Aún cuando tengan simpatías, la mayoría, sobre todo las bases, simpatizan con nuestro movimiento. Pero ni modo que ya se acabe su movimiento. No, tiene que mantenerse y nunca van a ser reprimidos. Nunca. Jamás la represión. Eso ya se acabó. Eso es para... Eso es para... Sí regresan los corruptos autoritarios a los que dirige este... ¿Cómo se llama? Claudio X. González. Pero miren. Tocomadera. Tocomadera. Hay una canción de Serrat. Tocomadera, ponlo. ¿Para? 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 Eso corresponde al presupuesto para las universidades, que son autónomas. Entonces, en su presupuesto tienen ya considerado lo que deben de destinar a sus profesores. O sea, el Congreso aprueba el presupuesto anual para las universidades. Estamos viendo... Por ejemplo, una de las cosas que les planteé ayer era atender, así como el caso de las pensiones, lo de el servicio médico en el Issste. Y también hicimos el compromiso de que tiene que funcionar bien. Porque saquearon el Issste. Lo privatizaron por completo. Lo que llaman subrogar todos los servicios. Bueno, hasta las ambulancias. No son del Issste. Son de particulares. Que... Este... Las contrata el Issste. Los laboratorios los contrata el Issste. Hasta los equipos. Quirófonos. Están contratados. Por particulares. No, si... No, si... Saquearon por completo. Saquearon. Al gobierno. Era una banda... De malhechores. Que se dedicó a robar, a saquear. Por eso también es su enojo. Porque todo, todo... Era... Corrupción. Todo. Bueno. Todavía no terminamos de limpiar. Nos faltan precisamente los... 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 Nos faltan precisamente los...